Contexto deportivo, en contextos. Como siempre, a Diana, a Marcela y a toda la gente que siempre está al pendiente de contextos que sé que es mucha y la cual le agradecemos el estar siempre aquí al tanto de lo que aquí suceda, ¿no? Bien lo dices, Juan. Yo creo que la esperanza estaba todavía por ahí latente, independientemente que los rivales que tenían posibilidades de calificación habían logrado el triunfo. Sin embargo, bueno, se tenía la expectativa de alcanzar nueve puntos, ¿no? Con eso llegar a los 25 y tener de alguna manera la opción de poder ser considerado dentro de esa situación de lo que es una liguilla. Lamentablemente no se da, creo que ayer hay ciertas situaciones y en lo particular creo que puntualmente hay una, Juan, y quiero adelantarme en que por radio no puedes hacer una situación gráfica, o sea, en cuestión de movimientos. Pero hay un cambio que a mí me llama mucho la atención, el cambio que hace Pumas, obvio, por lo que es meter más gente en ofensiva, el caso particular de Pablo Barrera, y el caso que por santo se hace una respuesta en hacer un movimiento puntual de lateral por lateral, entre sale Arteaga y entra Villafaña. Me pareciera que la situación era porque el jovencito o el joven, el de Santos Laguna, no tenía la capacidad de poder a lo mejor contener a este jugador por ese sector. Para mí era una diferencia, no era el hecho del uno a uno, creo que era un jugador que había que estar atento y que el movimiento era realmente fortalecer en tu media cancha para poder llevar a un dos a uno a este jugador que a final de cuentas acabó haciendo daño, ¿no? Es una situación en la cual valoro porque en el momento en que vas arriba en el marcador y que buscas a ultranza de alguna manera rasguñar esos tres puntos, pues lo primero creo yo no es solamente hacer ese ajuste, creo que de alguna manera era generar un volante por ese sector para tratar de ajustar en un dos a uno a quien estaba manifestando hacer el peligro porque Pablo Barrera se quedó claro que plasmó su trabajo y su quehacer inmediatamente. No necesitó minutos, desde la primera empezó a hacer ruido por ese sector y a final de cuentas creo que ahí era un ajuste más de un dos a uno en un mediocampista para que viniera a hacer fuerza por ese sector con tu lateral y pudieras fortalecerlo. Pero son situaciones, simplemente es el comentarlas, el ponerlas en la mesa porque es parte obviamente de nuestra tarea y de nuestro quehacer porque a veces es más fácil poder hacerlo con imágenes, pero bueno, tratamos de describirlo en lo que se refiere a nuestro espacio radiofónico que es en un punto de vista muy propio en el cual considero que ayer Santos por ahí pudo haber ajustado de mejor forma en ese sector y creo que para mí un cambio muy puntual y creo que no sé hasta dónde el caso de Cabecita que había tenido ya ciertas posibilidades y que no se había dado la acción de poder llevar la ventaja en cuestión a mayores alcances, pues ya bueno, tenías el tiempo para poder ajustar en tu media cancha con un para mí un Gael Sandoval que te puede hacer el trabajo de ida y vuelta, que para muchos hay muchas situaciones muy puntuales pero yo creo que te podía hacer ese trabajo que lo hemos visto de alguna manera participar y bueno, ahí queda, no simplemente son decisiones que creo que se le fue una gran oportunidad ayer de seguir en esa esperanza a Robert Dante Siboldi de poder manifestarse y trascender en el puesto veremos qué es lo que decide la directiva porque ya esto es momento ya de trabajo de estufa, es claro que las últimas dos jornadas ya Santos estará jugando el próximo jueves frente a Monterrey, su partido pendiente y jugará el día 19 contra América estará terminando su participación, bien sabemos que en Copa quedó eliminado, también de una, ciertamente una forma pues tal vez grotesca por el 4 a 1, pero en el que creo que también el equipo mostró ciertamente argumentos por tiempos o por ciertos lapsos del juego para darle una posibilidad más, ¿no? Así las cosas hoy en día, tal vez lo más interesante o lo más trascendente es que hoy el equipo de Santos Laguna tiene los 103 puntos contra los 88 de Veracruz en la tabla porcentual que habrá que estar muy atento ahora bien, lo que se visualizaba como una posibilidad para lo que fuera Santos en dado caso de haber ganado ayer, hay un dato que llama poderosamente la atención Santos no gana en Monterrey desde el verano del 2002, Juan, desde el verano del 2002 son 15 partidos los que tiene Santos jugando en Monterrey y que no ha podido, desde aquel partido fue un 3 a 2, un miércoles 27 de febrero del 2002 entonces pues son ciertamente nada más cuestiones que por ahí de alguna u otra manera nosotros considerábamos, bueno, que hubiera sido un buen momento también porque Monterrey tenía ausencias por cuestión de fecha FIFA, de selecciones, de partidos amistosos en los cuales, bueno, pues también le hubiera dado tal vez posibilidad a Santos de todo ello, ¿no? pero bueno, esto ya queda simplemente en una idea, en una ilusión, en una estadística la cual tenemos aquí de alguna manera para todos ustedes detallaremos obviamente la próxima semana con más calma ya que se ha visto porque hay que decirlo que este fin de semana la selección mexicana estará brincando el charco ahorita voy corriendo porque me voy con ellos en el aeropuerto vamos a salir ahorita a Bélgica, saliendo ahorita, después vamos a Polonia y regresamos la próxima semana, estaremos ya de regreso el señor Osorio nos dio chance a irnos en el avión con ellos entonces vamos a estar por allá en ese término como les decía, próximo viernes y próximo martes estará jugando la selección mexicana el 10 y el 13, perdón, lo que es viernes y lunes en lo que serán estos dos encuentros contra Bélgica y Polonia creo que son dos encuentros bastante atractivos para la selección mexicana en el cual veremos, creo yo, desde ahorita lo que es esa aspiración o ese deseo porque es momento ya de ajustar y de plasmar en un campo de juego diversas situaciones, acoplarte a las circunstancias, acoplarte realmente a lo que será la exigencia y mostrar ante estas dos elecciones que prácticamente fueron de lo más selecto, lo que hizo un buen trabajo en lo que fue la eliminatoria para plasmar un mejor juego ya lo estaremos analizando el próximo lunes también y en lo que se refiere hoy en día, pues situaciones particulares sobre todo, ¿por qué? ¿por qué lo digo? del tercer lugar al octavo, que son los que califican, son solo tres puntos y del cuarto lugar al octavo, son solo dos puntos o sea que todo está por ahí y lo que más angustia para mucha gente que se viste y se plasma el color de azul es que el equipo de Cruz Azul esté noveno yo sé que eres Cruz Azulina, Marce, y eso te tiene nerviosa te tiene nerviosa, me lo habías dicho antes ya no tanto bueno, ya no tanto, pero todavía va a depender de alguna manera de ciertamente ganar y tener a la expensa algunos resultados por ahí, lo que llama la atención, creo yo, dentro de lo que es el parámetro es que Lobo UAP, un equipo con muchas dificultades al inicio de torneo en cuanto a lo económico y presupuesto hoy acaba siendo los famosos 20 puntos ya sumados ganándole al equipo de Monterrey caso curioso, Monterrey, que hoy en día tiene dos partidos perdidos los dos perdió contra el equipo poblano como que el Angelópolis no le cae nada bien entonces, perdió este fin de semana ya contra Lobo UAP Lobo UAP llegó a 20 puntos ya lo decíamos, estamos entonces una posibilidad de decir que estará respirando fuerte y profundo para lo que puede ser el cierre de temporada del segunda parte de torneo donde ya se supone ir recursos después de los derechos de televisión y que esto le dará obviamente mejores perspectivas y mejores horizontes así pues las cosas en el fútbol estaremos muy pendientes de todo ello rápidamente lo que vivimos el fin de entre semana con lo que fue la serie mundial no habíamos tenido oportunidad rápido Houston pues logra el primer campeonato de su historia frente a un equipo de Dodger que al final de cuentas pues se quedó corto en su idea y en su deseo para mí creo que dentro de todas las situaciones o aspectos que hay mucho récord de cuadrangulares a mí me gusta el béisbol de ese tipo también hay veces que el picho se impone hay veces que el bateo lo logra pero creo que fueron momentos emotivos los que pudimos vivir sobre todo el pasado miércoles que tal vez todos esperamos un partido más cerrado pero no lo fue así Houston fue dominante ganó con claridad cinco caras por uno a los dos de Los Ángeles y con eso se llevó insisto este tema yo creo que la decepción para el equipo de los Dodgers fue el oriental Joe Darvich que al final de cuentas lo llevan para pensar realmente en un campeonato y se desinfló se derritió como la nieve puesta aquí en el sol en la calle Juárez en un mes de mayo a las cuatro de la tarde se derritió totalmente no pudo lograr al final de cuentas trascender y esto lo deja en una simple intención pasando al fútbol americano el fin de semana bueno pues yo creo que para mí muy agradable comimos cevichito de delfín nos aventamos anoche un cevichito de delfín por tres puntos ya nos andaba al final 27 a 24 ganamos los Raiders al equipo de los delfines este fin de semana no descansarán Raiders y el próximo fin de semana estarán aquí en la Ciudad de México frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra el domingo 19 descansó Pittsburgh el equipo de Vaqueros hizo la tarea adecuadamente ganando al equipo de los jefes de Kansas City el equipo de Vaqueros también logró ganar de una forma puntual y los el equipo de los Águilas de Filadelfia siguen siendo los número uno ganando 51 a 23 a los Broncos de Denver así pues las cosas en ese aspecto y pues nada más un tema importante después de 40 años una norteamericana no ganaba su maratón en Nueva York y esto pues llama poderosamente la atención sobre todo de 36 años Chelen Flanagan Chelen Flanagan fue la ganadora con 2 horas 26 minutos y 53 segundos es quien se lleva pues los logros después de fíjate un caso bien curioso ahí había quedado solo había participado una sola vez en el 2010 había quedado segundo lugar y no participaba desde lo que eran el que había quedado en sexto lugar en Río de Janeiro por una cuestión de fractura en las lumbares y ayer bueno se lo propuse y logra llevarse este triunfo que llama poderosamente la atención después de 40 años de no lograr la una norteamericana ¿no? y ayer estuvimos Diana te vi de lejos estabas ahí nada más que iba muy concentrado iba demasiado rápido iba prácticamente pues no sé a cuántos kilómetros por hora iba yo corriendo estás ganando tiempo para ir al maratón de Nueva York el año que entra estoy preparándome pero déjame decirte una cosa y yo creo que vale la pena notar que hubo muchos laguneros que fueron al maratón de Nueva York es correcto y para inscribirte en el maratón de Nueva York a pesar de que haya tantas inscripciones necesitas dar un tiempo claro entonces no cualquiera no es de que yo quiera si hay que calificar no es de que yo quiera es de que traes los tiempos necesarios para participar en el maratón es correcto totalmente de acuerdo entonces bueno pues a Neto Domínguez a José Lorozco a mucha gente a Cési Martín que mucha gente que participó pues desde aquí en nuestra felicitación felicitación a todos ellos porque la realidad no es nada fácil hay que decirlo como tal aquí el hecho nada más era cuestión de lo que dices de lo que decíamos en cuanto al tiempo y a la norteamericana que lo ganó pero bien lo dices hay mucha gente que se prepara es una está en boga lo que es el correr y el atletismo y el día de ayer te vi en la Santos Colox estuviste por ahí Diana te vi andabas ahí en el correteando como fue pero llegué no claro ahí estuvimos también haciéndole ganas y bueno pues nada más fue un evento muy concurrido Marco Sánchez Moreno en la 5K Karen Juárez Camacho en la 5K también para lo que fue mujeres en discapacidad Jesús Antonio Fuentes es el que se lleva la primer lugar Verónica Velarde lo hace Velázquez perdón lo hace en la 5K también de capacidades diferentes en lo que es mujeres 10K José Contreras Ortiz y en lo que es femenil Angelina Valdepeña Argentina Valdepeñas perdón es la que se lleva este logro muy agradables la pasamos yo creo que bastante bien y pues corrimos tratando de hacer un buen ejercicio un buen domingo para que te prepares con las correteas que te vas a dar con todas las coberturas internacionales que vas a estar Moisés Martínez te pregunta dice sabrá mi tocayo que hay del rumor de que viene Bucetich es un rumor muy constante Juan es un rumor que ahí está es un rumor muy palpable es algo que se ha estado se supone planeando y habremos que esperar porque yo creo que no es un técnico tan bien barato el entrenador este que estaba en España ¿cómo se llama? ¿quién de ellos? que fue jugador Javier Aguirre Javier Aguirre también es cierto bueno se ha escuchado más el tema de la cercanía con Víctor Manuel Bucetich pero ahora no están así como de novedades pues es que así pasa así pasa en nuestro balompié de repente que surgen muchas inquietudes lo supone que lo de Bucetich es un tema planeado es un tema que viene ya de tiempo si se ha escuchado fuerte el rumor habrá que esperar pero yo creo que es un rumor que se tendrá que destapar inmediatamente terminando la temporada yo creo que por ahí después del 19 de este mes de noviembre para planear y obviamente definir quienes pueden ser los próximos refuerzos viene un punto de contacto Moisés MoisésArcede arroba hotmail y arroba MoisésArcede es nuestro twitter estamos para servirles que tengan gran gran fin de semana saludos para ti igualmente para ti gracias